La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Este reporte en la calle y aquí estamos esperando la visita del presidente de la república en su reelección el 7 de octubre. Reporta en la calle, desde la calle, con el pueblo, Lara TV, Canal 60. ¡Gracias! Arriba, arriba, mi tropa marcha pa' arriba. Arriba, arriba, mi tropa marcha pa' arriba. Solidario, humanitario, soy escado, ven y solano. Bienvenido Chávez aquí a Barquisimeto, porque te amamos, te queremos Chávez para toda la vida. Arriba, arriba, mi tropa marcha pa' arriba. Arriba, arriba, mi tropa marcha pa' arriba. Arriba, arriba, mi tropa marcha pa' arriba. Solidario, humanitario. El apoyo a nuestro comandante, el máximo líder del proceso, es porque le ha dado más libertad, más independencia al pueblo venezolano y a Latinoamérica. En estos momentos de cambio, ya, por ejemplo, el ingreso a Venezuela al Mercosur consolida tanto a Latinoamérica como a Venezuela, donde nos da más autonomía y mayor seguridad tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Y que hace que Latinoamérica vaya consolidándose con mayor fuerza para así demostrar al imperio gringo que Latinoamérica se respeta. Venezuela, corren mi alma y en mis venas, representando a mi bandera, de chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, venimos a apoyar el 7 de octubre el proceso de votación de nuestro comandante presidente, Rafael Chávez Fría, rumbo al socialismo bolivariano. Chávez, amor, es humildad, es confianza, es corazón. Chávez, corazón de Venezuela. Apoyando a nuestro comandante para que sea hasta el final. Y apoya al comandante por todo lo bueno que nos ha dado. Para poder avanzar no tenemos otra alternativa que enfrentar dos proyectos que están hoy recorriendo el mundo. Por un lado la crisis capitalista representada por los señores majunches. Son demagogos y quieren y creen y siguen subestimando al pueblo, que creen que todavía el pueblo es el mismo de los 40 años. Aquí no, aquí hoy tenemos conciencia. Y por el otro, la posibilidad, el futuro de los países, el futuro de la humanidad, el futuro de Venezuela, del pueblo en general. Que nos la jugamos con el socialismo, con el socialismo y el comandante Chávez. Aquí día a día, gracias al comandante, venimos creciendo también, desde el punto de vista, tanto en lo humano, en lo social, pero también en lo ideológico. Y eso se llama madurez política. Por eso, a los pueblos del mundo y a Venezuela no le queda otra alternativa que jugársela este 7 de octubre con el comandante Chávez, el socialismo y nuestro glorioso pueblo de Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viviremos y venceremos! O las cosas más feas, o las cosas más feas. Corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera Echamos lo aprende en la escuela La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo